Hola muchachos, muy buenos días. ¿Me escuchan? Hola profe, sí, buenos días. Hola Albert. Buenos días, profe. Hola Tatiana. Buen días, profe. Buen días, Neila. Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a entrar de una vez en materia. Permítanme un momento. Ah, no, ahí estoy bien. Bueno, vamos a entrar de una vez en materia. Para iniciar, contarles que, como lo había anunciado en la clase anterior, para el segundo corte vamos a hacer una serie de exposiciones sobre los puntos claves que hacen parte del acuerdo de paz que se suscribió entre las FARC y el gobierno Santos. Ese acuerdo tiene seis puntos fundamentales, que son los puntos que vamos a exponer desde el próximo sábado. Es un acuerdo importante de conocer porque tal vez allí se sientan las bases de un nuevo tipo de Estado, de un nuevo tipo de Estado social de derecho en Colombia. Y eso también incluye, por supuesto, un nuevo proyecto político económico y político y social. Entonces, de ahí la importancia de que conozcamos el acuerdo. Y la forma más práctica de conocerlo es que cada grupo nos exponga los principales acuerdos sobre esos capítulos. Yo había pedido el favor que conformáramos seis grupos, pero entiendo que hay un grupo que no envía información. Entonces, ya revisamos a ver qué hacemos con ese grupo seis. Voy a ir aquí subrayando cómo va a tener control del tema. Entonces, muy bien. Vamos con el grupo uno. Andrés Garzón, Neila Pulido y Elber Romero. Neila, ¿tienes micrófono? Señora. Sí, sí, señora. Vale, muy bien. Entonces, por favor, por favor, dame un número del uno al seis. Cinco. Un momento. El cinco. Ok, Neila. Entonces, ¿a ustedes les corresponde, para que por favor tomen nota, a ustedes les corresponde el punto cinco, el capítulo cinco sobre víctimas? Víctimas. Ajá. ¿Listo? ¿Listo? Sí, señora. Muy bien. Entonces, en ese grupo están Andrés Garzón, Neila Pulido y Elber Romero. Capítulo uno, capítulo cinco víctimas, grupo uno. Entonces, ¿qué es como ir subrayando aquí para, porque es que hay personas que no tienen grupo? Entonces, permítame en un momento, me demoro un poco más aquí todo, pero toca hacer. Entonces, 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 ahora sí. Entonces, estás tú, está Andrés Garzón y Elber Romero. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Listo, muy bien. El grupo dos. Iván Mateo Ramos. Iván, ¿tienes micrófono? Sí. Iván, buenos días. Daniela, Daniela Acevedo, buenos días. Buenos días, profe. Hola, Daniela. Bueno, por favor, un número del uno al seis, que no sea el cinco. El dos. A tu grupo le corresponde el capítulo de participación política. Profe, disculpa, no te alcanzas a escuchar el capítulo. Capítulo dos, participación política. ¿Sí? ¿Ya me copiaste ahí, Daniela? Sí, 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 sí. Perfecto. Entonces, este grupo está conformado por Michael Steven Torres. por Iván Mateo. Por Iván Mateo. Ramos Cañón, Iván Mateo. Y por Daniela Acevedo. Sí, sí, señora. Listo. Muy bien. Perfecto, gracias. Vamos con el grupo tres. Lisset Miranda. Sí, profe. Hola, Lisset. Hola, profe. Bueno, regálame, por favor, un número del uno al cinco, que no sea ni el dos ni el cinco. Del uno al seis, que no sea ni el dos ni el cinco. Cuatro, profe. Listo. El tema que les corresponde a tu grupo se llama solución al problema de las drogas ilícitas. Ok. Profe, que pena es que yo entré un poco tarde. ¿En dónde es que podemos encontrar esto? Yo les envío el acuerdo con Tatiana. Ah, ok. Listo, profe. Gracias. Vale, a ti. Entonces, el grupo de Lisset está compuesto por Jessica Moreno. Sí. Está compuesto por Michael Mariño. Sí. Mariño Benavides Michael Steven. ¿Y estás tú? Sí, señora. Bueno. Perfecto, mil gracias. ¿Es que el capítulo es el de ellos? El de ellos es, el de ellos es, soluciona el problema, el capítulo cuatro, soluciona el problema de las drogas ilícitas. Muy bien. El grupo cuatro. Andrés Amaya. Buenos días, Andrés. Buenos días, profe. Bueno, Andrés, entonces regálame el número del uno al seis, que no sea ni el uno, que no sea ni el dos, ni el cuatro, ni el cinco. Pues, tres. Listo, Andrés, entonces, a ustedes les tocó cese al juego de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas. ¿Qué capítulos son, profe? Ese es el capítulo tres del acuerdo. Ok, gracias. Ok, gracias. Vale. Entonces, el grupo está compuesto por Andrés Felipe Amaya, por Katherine Santos, y Alejandra Lozano. Muy bien. Muy bien. El grupo cinco está, el grupo cinco, entonces, Tatiana. Señora. Se queda, entonces, el capítulo uno o el seis. Uno o seis. ¿Cuál de los seis? El seis. El seis se llama verificación de la implementación del acuerdo. Mecanismo de implementación y verificación. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, el grupo está compuesto por Álvaro Osorio. Tatiana Cepeda. Y José Ramos. Ramos Serna Jorge Lías. José Lías. Muy bien. Hay tres personas que no tienen grupo y deben conformar, entonces, ellos el grupo. Nicolás Bernal. Ahí está Nicolás. Jonathan Andrés Ordóñez. Jonathan Andrés Ordóñez, que también está conectado. Sí, profesor. Y Laura Catalina Roballo. Que a ella sí no la veo conectada. Pero bueno, para que por favor le informen. Entonces, el grupo de ustedes, Nicolás Bernal, Jonathan Ordóñez y Laura Roballo. A ustedes les toca iniciar la exposición. Como no lo han conformado, pues no pudieron tampoco entrar, no lo conformaron rápido, no pudieron entrar en el tema de la repartición. Entonces, les toca el capítulo uno del acuerdo. El capítulo uno es Reforma Rural Integral. Tal vez es el capítulo de los más importantes del acuerdo. ¿Listo? Entonces, ¿sí me copiaron, Jonathan? Sí, profesor. De pronto lo podías que viene el chat. Ahí está. Capítulo uno, Reforma Rural Integral. Grupo seis. Compuesto por Nicolás Bernal, Jonathan Ordóñez y Laura Roballo. Bueno. Algunas precisiones antes de iniciar la clase. Primero, las exposiciones van a durar 20 minutos. 20 minutos porque no tenemos sino una hora de clase. 20 minutos contabilizados desde las 11 de la mañana. Por eso tenemos que ser muy cumplidos y el grupo uno, que es el que inicia, tiene que ser muy cumplido para estar aquí conectados a esa hora. Segundo, vamos a hacer requisito indispensable para las exposiciones, presentación en PowerPoint. Estamos en esta modalidad que el conocimiento es más visual que cualquier otra metodología. Entonces, es necesario que por favor traigamos diapositivas, inclusive si ustedes quieren acompañar las exposiciones con algún video, con algunas imágenes. Todo lo que nos permita recrear mucho la exposición y ser muy ilustrativos. Tercero, todos los miembros del grupo deben participar en la exposición. Recuerden que aquí reside el mayor porcentaje de la nota del segundo corte y por ende quiero escucharlos a todos. Si bien el trabajo es en grupo, pues la responsabilidad con el grupo es individual. Entonces, de cada uno de ustedes depende la nota del grupo. ¿Qué más les puedo decir? Entonces, para que por favor todos habilitemos los micrófonos para estar muy aquí, pues, sintonizados. Tiene que, no sé qué otro recurso sea que no, que haya que no sea PowerPoint. Si ustedes conocen alguno adicional, entonces tráiganlo. Lo importante es que podamos ilustrar la exposición en ese día en clase. Lo otro, lo otro es, ¿qué es lo que quiero realmente con la exposición? Que ustedes puedan identificar los principales acuerdos que se hicieron en ese capítulo. La idea es tener allí todo el criterio posible para poder hacer una exposición muy buena en 20 minutos que logres poner esos principales acuerdos que se hicieron en cada capítulo. Yo les envío el documento con Tatiana. Se los hago llegar en un ratito. Creo que con eso he abordado como las orientaciones frente a las exposiciones. No sé si tengan alguna otra pregunta. Profe, o sea que la otra semana empezarían los tres primeros grupos y después los otros tres. Exactamente. Entonces, ¿quiénes empiezan la otra semana? La otra semana empieza el grupo uno, el de Andrés Garzón, Neila Pulido y Elber Romero. El grupo de ellos empieza hablándonos de reforma rural integral. Luego viene el grupo dos, que está compuesto por Michael Torres, Iván Mateo y Daniel Acevedo. Y nos van a hablar sobre el tema de participación política. Y luego el grupo tres, que está compuesto por Jessica Moreno, Michael Marinho y Lisset Miranda. Y nos van a hablar sobre, perdón, 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 perdón. No, 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 no. Y luego empieza el grupo cuatro. El grupo cuatro, que es el de Andrés Felipe Amaya, Caterin Santos y Alejandra Lozano. Y nos van a hablar sobre el capítulo tres, cese de hostilidades bilateral y dejación de las armas. Y en la siguiente clase nosotros... El grupo uno, el grupo uno, el grupo uno, el grupo uno... Ay, es que sí, espérame que estoy confundida. El grupo uno es el grupo de... Es que acá hay la... Elber y Andrés Garzón. Está por capítulo, el capítulo uno, el grupo seis, el capítulo dos es el grupo dos, el capítulo tres es el grupo cuatro. Exacto. El grupo uno, ¿cuál es? El que va a empezar con el primer capítulo. Nicolás Bernal. Ah, vale. Gracias. Y Laura Roballo. Este grupo es el que empieza las exposiciones hablándonos sobre reforma rural integral. Así es. Luego viene el capítulo dos de participación política, que lo tiene Michael Torres, Iván Mateo y Daniel Acevedo. Y luego viene el capítulo tres de cese de hostilidades, que lo tiene Andrés Felipe Amaya, Katherine Santos y Alejandra Lozano. O sea, que nos va a hacer es por el capítulo, no por grupo, ¿cierto? Claro, por el orden de los capítulos. Ah, ok. Así es. Así es. Listo, muy bien. No hay preguntas, no hay más preguntas al respecto. Bueno, recuerden que las actividades que hemos hecho en el aula virtual, más la actividad que alcanzamos a presentar en clases sobre identidad nacional, eso les ayudó a ustedes a subir unas décimas o si se ganaron el punto, pues el punto. Entonces, eso va a sumar a la nota del segundo corte, que es la exposición, la exposición que vamos a empezar dentro de ocho días. ¿Listo? Entonces, muchachos, hoy vamos a terminar de ver la política exterior del expresidente Juan Manuel Santos. Y continuaremos con la política exterior del presidente Iván Duque. Es muy corta porque pues lleva apenas dieciocho meses, entonces alcanzamos a ver las dos. Frente a las actividades del aula en clase. Entonces, hoy voy a activar, a habilitar la actividad sobre la política exterior de Santos, que la encuentran en la semana nueve. Esta va a estar habilitada hasta la medianoche. ¿Listo? Entonces, permítame en un momento, pongo a cargar este computador para que lo hicimos. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Bueno. Gracias. A esta это, sicho. Bueno, vamos a hacer un repaso general de lo que habíamos visto en la anterior clase, para que nos pongamos todos a tono. Entonces habíamos visto que la política exterior de un país tenía varios elementos característicos. Lo primero que habíamos dicho es que la política exterior se puede definir como un conjunto de decisiones y acciones estatales, acciones de carácter público. Recordemos que nos encontramos en un régimen presidencialista, donde el máximo jefe, o el jefe de Estado más bien, porque ese es el otro rol que cumple el presidente, además de ser jefe de gobierno, es jefe de Estado. El jefe de Estado es el presidente de la República, es decir, es la única persona que nos puede representar ante el sistema internacional. Por eso, que sean decisiones y acciones estatales. En segundo lugar, habíamos dicho que la política exterior de un país está basada en unos principios muy claros. Principios como el comportamiento legalista de Colombia para ejercer su política exterior. Somos respetuosos del derecho internacional público y del derecho internacional privado. La política exterior se ejerce con un respeto por las democracias, un respeto por los derechos humanos. Y el único instrumento de interlocución política con los otros países es la diplomacia. Ese es otro principio. Habíamos dicho también que la política exterior establece unas metas. Unas metas que van en torno a alcanzar intereses nacionales. Yo como presidente de la República me propongo reducir la pobreza, me propongo aumentar el crecimiento económico, me propongo aumentar la confianza inversionista en el país. Y en torno a esas metas es que va en función mi política exterior. Recordemos que la principal meta del presidente Santos en su momento fue lograr consensos internacionales alrededor del proceso de paz con las FARC. Habíamos dicho también que es una política interméstica. Es decir, que además de ir en función de los intereses nacionales, también está en función de los intereses internacionales. Por eso es que nosotros constituimos organizaciones intergubernamentales. Por eso es que asumimos posiciones. Hacemos parte del eje internacional. Asumimos una posición dentro de alguno de los ejes internacionales. Y también intereses subregionales. Es decir, los intereses de América del Sur, de los países que hacemos parte de América del Sur. Muy bien. Después de haber hecho esa definición de los elementos característicos de una política exterior, habíamos hablado de las características de la política exterior del presidente Santos. En primer lugar, habíamos dicho que la política exterior de Santos es una política que obedece a un principio que se llama respisimilia. Es decir, nosotros no solamente miramos hacia el norte, habíamos dicho, no solamente nuestra mirada es hacia Estados Unidos sin dejar de tener una relación fraterna con Estados Unidos, si se quiere decir así, pero también diversificamos la mirada. Es decir, empezamos a entablar relación con países de Europa de forma mucho más estrecha, con países de Asia, con países de África y con nuestros semejantes. Volvimos a retomar relaciones con Ecuador, con Venezuela, con México, con Chile. Ya lo vamos a ver ahorita, más adelante. De tal manera que por eso es una mirada diversa. Con Estados Unidos, la relación se mantuvo en temas de seguridad, pero también con Obama se logró que la relación con ellos se diversificara en sus temas. Entonces empezamos a hablar de energía, empezamos a hablar del acuerdo de paz, empezamos a hablar de educación. Y yo les decía que tanto se cambió la mirada que pasamos del Plan Colombia al Plan Paz Colombia. También habíamos dicho que Colombia es un país receptor de cooperación internacional en ese momento, se caracterizó por ello. Y se caracteriza por esa cooperación porque Colombia logra ser calificado como un país de renta media alta. y eso sucede debido a que entre el 2002 y el 2010 el país creció en su producto interno bruto en un 3,95%. Y eso se debió al crecimiento de sectores como el minero, el petrolero, el textil y el financiero. De ahí que Colombia logra posicionarse como el segundo país en América Latina y en Sudamérica que recibió mayor cooperación internacional. Entonces ahí vimos cómo el fondo que se creó, el fondo Colombia en paz, empieza a recibir cooperación de unos fondos multidonantes. Y habíamos dicho que esos fondos multidonantes eran estos cuatro, el de Naciones Unidas, el de la Unión Europea, el del Banco Mundial y el del Banco Interamericano de Desarrollo. Y allí íbamos. Otra característica de la política exterior del presidente Santos es que Colombia se volvió un país también donante de cooperación internacional. Y hay dos hechos destacados ahí. El primero fue con Haití. Haití, si ustedes recuerdan, sufrió un terremoto devastador. Y nosotros fuimos de los primeros países que colaboró con ese país en varios frentes. Enviamos ayuda humanitaria en nuestros buques. Enviamos expertos en infraestructura para la reconstrucción de Haití. Y hicimos presencia policial en esa misión que creó la ONU de estabilización en Haití. Ahora vamos a ver cómo en Naciones Unidas el presidente Santos aboga por la reconstrucción de esta isla. Y también otra forma de donar cooperación en la región fue asumiendo la Secretaría General de la UNASUR, que como ustedes saben, la UNASUR es un organismo intergubernamental. Ese organismo está compuesto por estados de Sudamérica y lo que pretenden es crear un bloque regional, o se pretendía en ese momento, era crear un bloque regional de tipo económico y político, de integración. Y también un organismo intergubernamental que sentara sus posiciones sobre lo que estaba pasando con el efecto globalizador y con el rol de las multinacionales en ese efecto globalizador. Entonces, en el año 2014, asume como secretario general de la UNASUR el expresidente Ernesto Samper. Entonces, quiero que revisemos lo que dijo en un comunicado frente al reto que era asumir la Secretaría General de UNASUR. ...que a Caracas... ...Venezuela con Madeline García, porque sigue hoy la segunda conferencia internacional de estados afectados por transnacionales. Allí se acordó ayer en un intenso debate, muy interesante debate, acerca de la creación, la objeción de crear un observatorio del sur. ¿Para qué? Para que Latinoamérica pueda hacer frente y defender sus intereses de empresas internacionales. Madeleine García tiene todos los detalles. Adelante, compañera. Hola, Adriana, buenos días. Y también el día de hoy será la transmisión de mando del nuevo secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, quien recibe de manos del venezolano Alí Rodríguez para que hoy, a las 11 de la mañana, ora local en el Palacio de Miraflores. Así le informó el presidente Nicolás Maduro. Ernesto Samper, entonces, asume este liderazgo de los países de la UNASUR, que está conformado por 12 naciones de la región. Un bloque que nació en el año 2008 con el objetivo, precisamente, de formar o conformar un bloque para defender la democracia, para apoyarse, solidarizarse en las diferentes áreas, salud, economía, política, en lo social. Y, precisamente, una de las tareas de este bloque es ser brazo para poder fijar posición frente a esta situación económica que viven los países y que se está discutiendo en esta conferencia internacional que tú mencionaste. Pero también es importante rescatar, Adriana, esto que sucedió en el día de hoy. Ernesto Samper fue electo o escogido por los 12 países por el Consejo de Jefes y Jefas de Estado el pasado 22 de agosto como secretario general de la UNASUR. Asumió el 1 de septiembre, comenzó en Quito ya sus actividades y en el día de hoy asume oficialmente esta secretaría general de la UNASUR. El 4 de septiembre dio una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales y dijo allí, Adriana, que en su agenda habían tres temas prioritarios. El tema social, el tema económico y el tema político. En lo social rescato lo que dijo el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, que los países de la región o en la región se habían logrado disminuir o habían logrado salir de la pobreza 70 millones de personas, lo que quiere decir que los países de la región han coincidido en esta preocupación por mejorar la calidad de vida y por hacer justicia social. El informe parte de esta agenda del nuevo secretario general de la UNASUR, también en lo político, pues dijo y restato que iba a mantener a Sudamérica como una región de paz, iba a recuperar el protagonismo político de la UNASUR para definir cualquier diferencia que pueda existir en la región. En lo financiero, dijo que iba a ser indispensable crear un buen sistema financiero en donde participó el Banco del Sur, la Corporación Andina de Comentos, el Banco de los BRICS, un fondo de reserva que permita precisamente a los países ser el brazo económico para apalancar cualquier proyecto financiero, de infraestructura, a lo largo y alto de la región. También dijo que se trabaja en un proyecto para un sistema judicial de la UNASUR, pero en un corte penal que pueda allí dirimir los delitos de las transaccionales. En fin, hoy hay una gran expectativa a las dos reuniones acá en Venezuela frente a este tema y frente a la transmisión de mando del nuevo secretario general de la UNASUR, Adriana. José, sobre esto, Madeleine, también hizo cara a este traspaso de mando y a que asume ya formalmente la secretaria general de la UNASUR. También habló de que espera un diálogo con el presidente de Venezuela, la UNASUR, para reactivar el diálogo político en este país. Parte también de los mensajes más relevantes que se esperan como parte también de su agenda política, ahora como nuevo secretario general de la UNASUR. Es uno de los puntos que abordará el secretario general de la UNASUR en Venezuela con el presidente Nicolás Maduro retomar el diálogo político que dijo que no se había roto, que estaba congelado. Y esto ha sido bien visto por los diferentes sectores de Venezuela, tanto de la oposición como los del partido de gobierno. Una iniciativa de los secretarios generales de la UNASUR y que recordemos que estos diálogos acá en Venezuela hicieron luego que se registraron un plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro en el mes de febrero, pero luego cuatro meses aproximadamente donde murieron más de 40 venezolanos. Entonces, el secretario general de la UNASUR dijo que retomaran este diálogo para que pueda avanzar el país, que es una de las tareas precisamente de la UNASUR, lograr mantener la democracia y fortalecer las democracias en la región, Adriana. Bueno, ya está. Esperamos entonces. Bueno, muy bien. ¿Todos pudieron escuchar bien el video? Listo. Muy bien. Ok. Bueno, entonces sigamos con nuestra clase. Espero que todos estén atentos. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, ahí está claramente expuesto el por qué Colombia se vuelve un país también donante de cooperación. La otra característica de esta política exterior es que el presidente Santos en su momento tenía como objetivo insertarse en varios espacios de diálogo político multilateral. Entonces, tuvimos una participación activa en la organización de las Naciones Unidas. Como les decía hace un rato, a él lo invitaron a ser parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahí, él dio dos debates muy importantes. El primer debate fue sobre cómo debían operar las misiones de paz en América Latina. Y puso el caso de Nicaragua diciendo que esas misiones de paz debían ir más allá de la reconstrucción del país y apuntarle a ayudar a mejorar los procesos económicos del país. También había dicho en la ONU, en ese Consejo de Seguridad, o dejó el debate abierto sobre modificar la política antidrogas en el sistema internacional, en el mundo. Y habló de una legalización de la droga. Ese debate quedó abierto en Naciones Unidas. También tuvimos una participación activa en la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos está compuesta por 35 países que trabajan en muchos temas. En democracia, en derechos humanos, en desarrollo, en desarrollo sostenible. Pero también hay un tema que es el más importante, quizá, y es el tema de seguridad de la región. Ahí también se dio una discusión liderada por Colombia de hacer una transición del término seguridad, entendida como seguridad y defensa. Es decir, donde la única amenaza que se reconoce para los estados es la presencia de grupos alzados al margen de la ley y todo el proceso del narcotráfico. Y entonces él propone pasar de ese concepto tradicional a un concepto nuevo que se llama seguridad multidimensional. Seguridad multidimensional, en últimas, lo que reconoce es que son muchas las amenazas a la seguridad de los países. Por ejemplo, la pobreza es un factor que genera inseguridad. Por eso él dice que hay que hablar de seguridad humana. La contaminación ambiental es un problema de seguridad. Cuando tenemos mala calidad en el aire, estamos propensos a tener enfermedades respiratorias. Cuando las tierras se vuelven infértiles, pues estamos propensos a que el sistema económico de bases se caiga porque no podemos ejercer la agricultura. Si no tenemos cuidado con este tipo de pandemias que tal vez genera también las alteraciones del cambio en el medio ambiente, pues lo estamos viviendo. Está expuesta nada más ni nada menos que la vida. Entonces, ahí, por ejemplo, tiene que haber también un tema de seguridad ambiental. De tal manera que el término se amplía y se vuelve contemporáneo con el sistema. Entonces, esa discusión se dio fuertemente en la OEA, donde hicimos parte activa y planteamos esto que les estoy diciendo sobre la seguridad multidimensional. Y participamos en la UNASUR, pues como ya lo acabamos de ver. También participamos activamente en la comunidad andina de naciones. Ahí en la CAN, que es una comunidad que aglutina los países de Sudamérica, básicamente, que trabaja temas económicos, de integración económica. También, aparte de los temas económicos, trabajamos temas de política migratoria. Y también allí se dio una discusión muy fuerte en la CAN sobre la necesidad de ponernos de acuerdo como continente en una política migratoria. Ningún país está exento de recibir migrantes producto de los conflictos armados internos y de las dictaduras. Y como los recursos son tan escasos en los países, se hace necesario que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a regular esa migración. Frente a cuota migratoria, frente a políticas internas en materia de seguridad social, en materia cultural, en materia social. Así que esa fue una discusión también muy importante que se lideró desde la CAN. Participamos también en la Asociación de Estados del Caribe. Esa es una organización que, como lo dice su mismo nombre, integra países que comparten zona en el mar Caribe. La idea de la asociación es generar políticas económicas que promuevan, por un lado, el desarrollo sustentable, el desarrollo sostenible. Y por otro lado, también preservar el mar. De tal manera que lo económico y lo ambiental no se excluyan, sino por el contrario se complementen. Entonces, en ese diálogo político multilateral, además de haber tenido una participación activa, como les mencioné, también logramos ser parte, ser integrantes en dos escenarios. El primero fue nuestro ingreso como país a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, más conocida como el Club de los Países de Mejores Prácticas. Dicen los que conocen más del tema que es un privilegio estar en la OCDE, porque ahí están los países que han desarrollado mejores políticas públicas, es decir, cuando digo mejores políticas públicas que sean eficientes, y prácticas de lucha contra la corrupción. De eso sí estamos bien distantes, y si no, pues, miren lo que está pasando hoy con la pandemia, en medio de la pandemia todos los escándalos de corrupción que han saltado a la vista. Nosotros, pues, fuimos admitidos ahí, fuimos admitidos ahí, y esa entrevista yo sí creo que se las mando mejor con Tatiana, porque no se escucha muy bien. Hay una entrevista que le hicieron en su momento al director de Planeación Nacional sobre las ventajas de que nosotros hagamos parte de esta organización. Las ventajas del ciudadano de a pie. Entonces, él dice ahí que básicamente eso mejora los niveles de empleabilidad, eso mejora la transparencia de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, que eso genera también políticas ambientales responsables. Entonces, pues, una de esas políticas fue, por ejemplo, el tema de prohibir la bolsa plástica, entonces ya no nos la dan gratis, pero sí hay que comprarla. Bueno, entonces, esas, entre otras ventajas, y posteriormente, después de las exposiciones, vamos a tener una clase solamente para revisar ventajas y desventajas de pertenecer a la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico. Muy bien. El otro espacio donde nos aceptaron en ese momento fue en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Fuimos el país número 22 en ser aceptados en ese foro. Ese foro es muy importante, primero, porque concentra el 56% de la producción mundial. Segundo, porque eso nos permite tener acceso a nuevos mercados. De hecho, en ese foro hay una cooperación técnica que se llama Intercambio de Experiencias Exitosas. Es decir, los gobiernos comparten, porque hay unas políticas que les han salido mejores que otras, en materia de agricultura, de políticas anticorrupción, de generación de energías renovables. Entonces, ese espacio, pues, sirve también para ese tipo de cooperación. Aquí sí les quiero poner una pequeña entrevista que le hicieron al presidente Santos, en donde habla sobre nuestro ingreso al APEC. Hola, bienvenidos al sistema informativo del gobierno. De Manila, Filipinas, el presidente Juan Manuel Santos declaró que Colombia está lista para ser el miembro número 22 de la APEC, mecanismo creado en 1989 para consolidar el crecimiento y la prosperidad de los países del Pacífico. Colombia busca desde hace dos décadas su inserción en la cuenca del Pacífico, región que concentra más de la mitad del PIB y casi la mitad del comercio del mundo. En el de la cumbre que fue realizada el pasado mes de noviembre, el jefe de Estado colombiano se reunió con empresarios y con los mandatarios de varios de los 21 países de APEC, a quienes presentó las ventajas de invertir en Colombia que aumentarán sustancialmente cuando se logre la paz. Colombia es el único país invitado que no es miembro de APEC, cosa que nos honra muchísimo. Nosotros hemos querido entrar a ser parte oficial de APEC desde hace mucho tiempo y el hecho de que nos hayan invitado a esta cumbre, pues nos da una señal muy positiva de que cuando se levante la moratoria, efectivamente Colombia podrá ser parte oficial de APEC. Durante su estadía en la capital filipina, el presidente Santos tuvo encuentros bilaterales con los presidentes de Filipinas, Estados Unidos, China, Chile y Vietnam. El presidente de China, ahí pedimos específicamente apoyo para el mandato que el Consejo de Seguridad debe dar para monitorear y verificar el proceso del juego. También se reunió con los primeros ministros de la Federación Rusa, Nueva Zelanda, Tailandia, Malasia y Singapur. Asimismo, el presidente de Colombia asistió a la cumbre de APEC, donde lideró un panel sobre la innovación y el emprendimiento. Además, encabezó un encuentro con 70 empresarios asiáticos para analizar oportunidades de negocios en Colombia. Tenemos un atractivo, unas reglas muy atractivas, un entorno muy atractivo con el fin de estimular la inversión extranjera. ¿En qué sectores? En cualquier sector, en todos. Tenemos inversiones extranjeras en nuestros petróleo, carbón, sectores minerales que son tradicionales, pero también en nuevos sectores industriales, tecnológicos, sectores a los que nosotros estamos recibiendo a inversores extranjeros. Parte central de la visita presidencial a Filipinas la ocupó el proceso de paz que se desarrolla en Colombia. En Manila, el presidente participó en un diálogo sobre experiencias del proceso de paz con la consejera presidencial para el proceso de paz, Teresita Quintos-Deles, y la presidenta del panel negociador del gobierno para las conversaciones con el Frente Moro de Liberación Islámica, Miriam Coronel Ferrer. Al terminar la visita al país del sudeste asiático, el presidente Juan Manuel Santos obtuvo el apoyo unánime de los cinco países miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para que ese organismo emita un mandato necesario para monitorear y verificar el cese bilateral del fuego definitivo entre el gobierno y las FARC. Ya hablamos con Francia, ya hablamos con Inglaterra, hablamos con China, Estados Unidos y Rusia para tener los cinco miembros permanentes. Hablamos también con España, ya hablamos con el presidente Rajoy, que es miembro del Consejo de Seguridad y con su total apoyo. Esto va pues viento en popa, esperando a que podamos acordar con las FARC, dar el mensaje a Naciones Unidas para que las Naciones Unidas inicie el proceso. El mandatario habló con los presidentes de Estados Unidos y China y con el primer ministro de Rusia, en tanto que se comunicó con los gobiernos del Reino Unido y de Francia para concretar ese respaldo. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se sumó al apoyo. La ampliación de esta noticia en nuestra página web. ¿Sí se escuchó bien? Sí, profe, clarito. Ah, bueno, listo. Perfecto. Bueno, entonces, pues, básicamente, ahí está. Esos son los factores característicos de la política exterior de Santos, que trajo, pues, tres ventajas puntuales. La primera es que nos ayudó, esa inserción que tuvimos en el mundo internacional ayudó a mejorar mecanismos de gobernanza global por todos los debates que ya vimos que se dieron, pues, por lo menos se hacen esos debates para tratar de conducir el mundo por otro lado y también ayuda a mejorar la gobernanza nacional, ¿no? Sobre todo con esa cooperación que recibimos y que seguimos recibiendo en el Fondo Colombia en Paz. También aumentó el grado de confianza en el país. Pues, ya les conté que nos calificaron como un país de renta media alta. Y eso, pues, ayudó no solamente a que nos insertáramos en estas organizaciones, sino también a que la gente invirtiera en nosotros, los países invirtieran en nosotros. Y, pues, eso también ayudó a mejorar mucho más el tema de la industrialización del país, tanto así que ascendimos al grupo en ese momento de economías más industrializadas. Entonces, bueno, hasta ahí lo que tiene que ver con el gobierno del, con la política exterior del presidente Santos. Ahora vamos a ver la política exterior del actual gobierno. Entonces, son 18 meses, pero, pues, hay algunas cosas puntuales por decir. La primera es que esta política se caracteriza, a diferencia de la de Santos, por una mirada más hacia el norte, una mirada hacia Estados Unidos, con mayor vehemencia, por eso se llama principio del respis polo. Ahí la agenda política volvió a su grado de secutilización. ¿Eso qué quiere decir? Los principales factores que rigen la política exterior entre los dos países es el tema de seguridad. Seguridad nacional, entonces, está el tema de lucha contra las drogas y el tema de erradicación de efectivos, lucha contra el narcotráfico. Colombia, de todos modos, es un aliado muy importante de Estados Unidos en la zona. Para ustedes y para nadie es un secreto que Venezuela es quizás el punto de acuerdo entre los dos países. Entonces, se ve como una amenaza a la seguridad internacional y se comparte una visión de intervención militar en ese país. Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Segundo, hay una relación, por supuesto, se mantiene la relación entre el gobierno y Naciones Unidas, pero hay una tensa calma. Es decir, si en Naciones Unidas sigue aportando al fondo multidonante para el proceso de paz, para la implementación del acuerdo, de todos modos, de fondo hay unas diferencias frente al tema de derechos humanos y los derechos humanos básicamente de los líderes sociales. El relator para este año no tuvo entrada a principio del año porque había unas diferencias con el gobierno, sobre todo en materia de cifras. Entiendo que esa situación está siendo superada, ya se pusieron en un mecanismo de revisión de cifras y de hecho, ahorita en abril, a principios de abril, estuvo en la Comisión de Paz del Senado el representante de Naciones Unidas para este tema, para este tema de la verificación del acuerdo. Se los voy a enviar también con Tatiana, hacer los videos que se los enviaré con ella y ahí él explica claramente en qué van esos acercamientos. La otra característica de la política exterior es que entonces Colombia como dejó ser parte de la UNASUR en el año 2017, siendo presidente todavía Juan Manuel Santos por unas diferencias ideológicas con Nicolás Maduro, pues el presidente Duque tampoco vuelve a integrarse a esa organización intergubernamental y crea entonces PROSUR, que es paralela a UNASUR. Se entiende que UNASUR responde definitivamente al proyecto político de Chavista, por eso también se retira Santos de ahí y entonces se crea una organización intergubernamental paralela con países de tendencias ideológicas similares. Entonces, por eso ahí está Brasil, México también hace parte, Ecuador, Perú, que son mucho más de, comparten el tema del libre mercado, de un capitalismo, de un capitalismo más de Estado en algunos países. Entonces, hay unas líneas en las que concuerdan estos países y entonces deciden crear PROSUR en el 2019 en Chile. PROSUR trabaja en estos temas que están aquí identificados, infraestructura, energía, salud, defensa, seguridad y defensa y medio ambiente. Es una organización entonces paralela a la UNASUR que no ha dejado tampoco de existir. Lo otro que podemos decir es que, pues Colombia, a raíz de que ha tenido sus fuerzas militares más bien concentradas en la defensa de la frontera y en el tema de erradicación de cultivos ilícitos y en la lucha frontal contra los grupos alzados al margen de la ley, que son varios, pues no ha vuelto a cooperar en estos modelos de seguridad cooperativa y misiones de paz. Es decir, como nosotros llevamos tanto tiempo en este conflicto armado, las policías, la policía de nuestro país tiene experiencia en la lucha antinarcóticos y en el enfrentamiento con grupos alzados al margen de la ley en estrategia militar. Entonces nosotros veníamos cooperando, por ejemplo, con México en el tema de lucha contra el narcotráfico y pues no lo hemos vuelto a hacer por las razones que ya les expuse anteriormente. Entonces esto se ha ido, este tipo de diplomacia se ha visto disminuida. Con la Unión Europea seguimos manteniendo también relación con la Unión. La Unión de hecho está financiando más de 20 proyectos en este momento en el marco de la implementación del acuerdo en las zonas donde más profundamente se sintió la confrontación, el conflicto. De hecho les voy a mandar un video, una entrevista que le hace María Jimena Duzán en la revista Semana a Pastor Álapé y al alto consejero presidencial para el posconflicto, el doctor Emilio Archila, donde desde las diferencias ideológicas se logra evidenciar en qué van los avances de la implementación del acuerdo de paz. Ese es un comentario al margen. Para terminar con lo de la Unión Europea, entonces sí, efectivamente ellos siguen contribuyendo, pero la Unión Europea pues también tiene unas diferencias ideológicas con el gobierno, sobre todo en la forma como han concebido el manejo de la situación en Venezuela, porque la Unión es más partidaria de que haya una vía democrática, de que se hagan unas nuevas elecciones, de que se entablen conversaciones también con la oposición para poder llegar a una salida de ese orden. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que caracteriza a las dos políticas exteriores, esto es la política internacional de nuestro país en los últimos 10 años, bajo los gobiernos de Juan Manuel Santos y del presidente Iván Duque. No sé si tengan alguna pregunta al respecto, o todo quedó claro. ¿Señora? Bueno, no sé si entendí bien el tema, pero lo que está haciendo de pronto Iván Duque es como limitando, o bueno, cerrando como las puertas que abrió el antiguo presidente y solamente centrándose en el norte. Pues, nosotros seguimos siendo parte de todas las organizaciones que les mencioné, pero nuestra mirada sí ha sido, o nuestro mayor aliado sí ha sido Estados Unidos, porque nuestra preocupación actualmente es el tema de lucha contra las drogas y el tema de luchar o enfrentar a grupos alzados al margen de la ley, como el ELN, las disidencias de las FARC, las bandas criminales. Entonces, en la política sí se ha concentrado más ahí. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces, pues si no hay más preguntas. ¿Señor? Jonathan, hola. Sí, hola. ¿De qué libro, dónde se consiguen los capítulos? Yo se los envío. Lo de las instituciones, ¿me dices? Sí. Yo les envío, hasta que ahora le voy a enviar el acuerdo. Ahí están los seis puntos, los seis capítulos. ¿Y en qué semana es que está la actividad? ¿Qué es para hoy a las 12? ¿A la medianoche? En la 9. ¿La 9? Listo. Listo. Bueno, muchachos, entonces, si no es más, les mando un abrazo muy afectuoso, que descansen, que tengan un buen fin de semana. Nicolás, me dice que no sabe quiénes son los compañeros. Los compañeros son Jonathan Andrés Ordóñez y Laura Roballo. Con ellos debes exponer el primer capítulo del acuerdo. Por favor, contáctense, porque no sé si Laura entró. A ver yo, no, Laura no entró. Entonces, para que por favor la contacten a Laura, a Laura Roballo, y le informen que ella hace parte del grupo con Nicolás y con Jonathan, y que deben exponer el próximo martes, el próximo sábado, a las 11 de la mañana, que inician la exposición. No sé, Nicolás debe estar en el grupo que creó Tatiana. ¿Sí? No, profe, estoy con José y con otro compañero. No, digo en el grupo de WhatsApp. Ah, ok. No, porque yo no estoy en ese grupo. Pero bueno, ¿les puede hacer pronto mi número? A ver si me hacen el favor. Sí, por acá. Si quieres, colócalo en el... Ya logré esto. Eso, perfecto. Si alguien más hace falta de integrarse al grupo de WhatsApp, pásenle de una vez el número a Tatiana por aquí, por el chat, para que los integren. Bueno, entonces parece que era el único Nicolás. Entonces, bueno muchachos, un abrazo, que descansen, y si Dios quiere nos vemos en ocho días con las exposiciones. Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.